ESPN Deportes Radio Desafortunadamente un error arbitral Lo termina anulando Hay que comentar, hay que aclarar Que esta jugada es muy polémica Es muy difícil, obviamente tienen instantes Los silbantes para definir Si hay fuera de lugar o no hay fuera de lugar Pero lo que me llama mucho la atención Es que se marca, se sanciona Pero el abanderado nunca levantó La bandera para sancionar El fuera de lugar, si ven la repetición El abanderado nunca levanta la bandera Para sancionarlo, para marcar la falta Y después Va el árbitro central, dialogo con él Y después de 20 segundos, ahora si levanta Se atreve a levantar la bandera Marcando el fuera de lugar Yo creo que ahí hay cosas muy turbias Que hay que ver que pasó Que le dijeron el abanderado Y el central, que se hablaron Porque la verdad no me huele nada bien Esa sanción que hizo el árbitro Abanderado sobre este fuera de lugar Que era un gol para mi legítimo Del conejito Brizuela Después, bueno, en el segundo tiempo El equipo de América marca los goles Y el equipo de Chivas con la obligación De ir al frente Mete al Gullit Peña Que jugó buen partido de fútbol El único o el mejor partido Los mejores 20 minutos Que he visto de Gullit Peña Desde que llegó al equipo de Chivas Y bueno, por poco y les alcanzaba Para empatar Se agregaron 8 minutos Bien añadidos Porque hubo una tarjeta roja Que para mi tampoco era tarjeta roja Pero bueno, al final de cuentas Ya pasó lo que pasó Yo me pregunto ¿Por qué el Guadalajara no juega así? Todos los demás partidos ¿Por qué no le ponen mejor Un águila en el pecho A todos los equipos Para que el equipo de Chivas Juegue con esa pasión Y con esa entrega Todos los partidos de la Liga MX? Pero bueno, esa es una duda Que quizás nunca vamos a poder resolver Yo me despido Mi nombre es Alex Villarreal Reporto para ESPN